La hermana Marta Pérez Hernández de la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, por este medio, da a conocer los horarios de la Santa Misa el día de mañana y aprovecha para dejar un importante mensaje a los feligreses. La hermana Marta Pérez Hernández de la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción La hermana Marta Pérez Hernández de la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción La hermana Marta Pérez Hernández de la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción La hermana Marta Pérez Hernández de la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción Gracias.